站,站,站 sonido 那个 D del 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 ¡Zete petlán, verá que vos! Amigo voy a enseñarle un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente grande, también chiquitito El juego de taca-taca es un juego popular Lo juega toda la gente y se lo quiero enseñar Amigo voy a enseñarle un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente grande, también chiquitito El juego de taca-taca es un juego popular Lo juega toda la gente y se lo voy a enseñar Se lo voy a enseñar, se lo voy a enseñar Se lo voy a enseñar, se lo voy a enseñar Agarra las dos bolas, agarra el mecatito Agarra el anillito y le metes el dedito Agarra las dos bolas, agarra el mecatito Agarra el anillito y le metes el dedito El taca-taca-taca-taca-taca El taca-taca-taca El taca-taca-taca-taca-taca El taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca- ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Di-di-di-díjee! ¡En Villa y F-R-R-R-R-R-R-R-R-G-U-S!